Te amo mi amor, pues yo necesito que me compres una cartera Gucci, unos zapatos Versace y que me des plata para irme a ser completita para República Dominicana Tranquila mi amor, que ya yo mande a desenterrar la caleta Mami yo soy tu padre Emilio Ecoval Gavia y de lo que quieras yo tengo la mansequilla Tengo la grasa para comprarte lo que quieras, cuando estés conmigo en casa deja la cartera Mami yo soy tu padre Emilio Ecoval Gavia y de lo que quieras yo tengo la mansequilla Tengo la grasa para pagarte lo que quieras, cuando estés conmigo en casa deja la cartera En casa deja la cartera, si sales conmigo mami deja la cartera En casa deja la cartera, si sales conmigo mami deja la cartera Mami yo soy tu Pablo, 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 Pablo Emilio Ecoval Gavia Pablo, 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 Pablo Emilio Ecoval Gavia Yo soy tu Pablo, ando como un diablo, yo soy el caballo Troya de este tablo. Diré al bobo de tu ex que no se me ponga bruto o la familia entera le he visto de luto. Prendo un batuto contigo mi amor y nos transportamos a otra dimensión. A ti te gusta el vacilón y te brillan los ojositos con tu pantalón. Aquí hay plata para resolver, dime lo que vamos a hacer. A ti yo te quiero prender y en la discoteca te quiero tener. En una esquina solo y callao, en una esquina solo y callao. Que todos se entren que tu estas a mi lao. Pa' que nadie te parte al respeto pero si te faltan yo le meto. Los cuernos al diablo yo se los quité y estoy ready pa' cachar que a ti te falte. Mami yo soy tu Pablo Emilio Eco Val Gaviria y de lo que quieras yo tengo la mantequilla. Tengo la grasa pa' comprarte lo que quieras cuando estés conmigo en casa deja la cartera. Mami yo soy tu Pablo Emilio Eco Val Gaviria y de lo que quieras yo tengo la mantequilla. Tengo la grasa pa' pagarte lo que quieras cuando estés conmigo en casa deja la cartera. En casa deja la cartera si sale conmigo mami deja la cartera. En casa deja la cartera si sale conmigo mami deja la cartera. Mami, yo soy tu Pablo, 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 Pablo Emilio y Cobal Gaviria, Pablo, 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 Pablo Emilio y Cobal Gaviria Antes del bajarle la juca, darle la don periñón, bajarle la barra entera, pa' que ella forme el vacilón Ella dispone de mi cartera, cada vez que andamos en la carretera En su casa nadie le espera, en la discoteca es tremenda fierra Al que se pone payaso le mete también, ella es mi gris, el da blanco, conmigo va al cien Ella no se presta pa' revoluc, pero el que se pone bruto le apaga la luz Al que se pone payaso le mete también, ella es mi gris, el da blanco, conmigo va al cien Ella no se presta pa' revoluc, pero el que se pone bruto le apaga la luz Mami, yo soy tu Pablo, Emilio y Cobal Gaviria, pide lo que quieras, yo tengo la mantequilla Tengo la grasa pa' comprarte lo que quieras, cuando estés conmigo en casa deja la cartera Mami, yo soy tu Pablo, Emilio y Cobal Gaviria, pide lo que quieras, yo tengo la mantequilla Tengo la grasa pa' pagarte lo que quieras, cuando estés conmigo en casa deja la cartera En casa deja la cartera, si sale conmigo mami deja la cartera En casa deja la cartera, si sale conmigo mami deja la cartera Mami yo soy tu Pablo, 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 Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo, 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 Pablo Emilio Escobar Gaviria Aui, el versátil yo Mami yo soy tu Pablo Escobar, tú lo sabes No te enviagas la loca DJ Nike, devuélvete que con este ritmo sí que te pasaste